Aproximadamente tenía 20 años la joven localizada sin vida en la colonia San Martín, en San Miguel de Allende. El cuerpo fue abandonado entre cobijas en una construcción. Fue a temprana hora del 8 de abril en que el cuerpo de policía de la ciudad fue alertado con el descubrimiento de una persona sin vida. Se dijo que el hallazgo ocurrió sobre la calle Lázaro Cárdenas, en el límite de las colonias San Martín y Laureles. Es de mencionar que la mujer fue abandonada en una obra en construcción envuelta en cobijas. Información preliminar señaló que portaba vestido negro y tenis del mismo color. Una vez intervenida la zona por peritos del servicio médico forense, el cuerpo fue levantado y trasladado hacia Guanajuato Capital en calidad de desconocido. Para continuar con la investigación correspondiente y practicarle la necropsia de ley para el sistema de noticias de TV Independencia. Con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Gladys Padrón. Gracias por ver el video.